Música 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 Suela, 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 suela A tres arriba, seguido A dos chicas que vengo a mirar Tu moto se pone cuando mira Que el sol que me va a quedar Tu moto se pone en contacto De la distancia que tu me viste De tu cuerpo al mi corazón ¿Quién me quiere, quién me quiere, quién me quiere, quién me quiere? ¿Quién me sabe un aguaje? ¿Dónde está mi mano que yo? ¿Quién me dice? Deja el toque, cuando te olvida Se repita el aire, llorando las vidas Dame un besito, que se adopten loca Dame un besito, ya caminé toda Dame un besito, dame tu boca ¡Bravo! ¡Bravo, buena! Para mí, yo estaba bonita Para Rubén Obrero de Santa Lucía 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 Para Rubén Obrero de Santa Lucía